¡Suscríbete al canal! Ya que hoy estoy sentadito aquí en mis ojos Fijaros, aquí Estoy muy cómodo, ¿vale? Así que yo creo que a partir de ahora lo voy a hacer aquí todos Hasta que me compre una cámara mejor, porque de momento Lo estoy haciendo con el portátil, que eso no os lo había comentado Pero bueno, os lo comento hoy Estoy grabando Siempre que he grabado algún videolog y cosas así Que he grabado nada, un par de ellos Ya que no me gusta a mí esto, pero bueno, lo hago Simplemente para vosotros, para que veáis Todas estas cositas Y iré haciendo más, ¿vale? Porque esto no se va a acabar aquí Y voy a ir haciendo más, porque me iré comprando más cosas Esto no va a ser lo único Bueno, realmente no me lo he comprado yo, ¿vale? Me lo han traído los reyes, como acabo de decir Pero bueno, vamos a ir sin más, que al final me lío Y me enrollo a decir un montón de tonterías Como siempre, ya sea aquí o por los vídeos Bueno Bueno, ya lo habéis visto Bueno, en fin, os lo voy a enseñar, ¿vale? Esto es la primera cosita que os quería enseñar Es esto, ¿vale? Me han traído esta capturadora La Live Gamer Portable De Avermedia No estoy haciendo publicidad Simplemente os estoy enseñando todo lo que me ha traído Entonces, vamos a ir abriendo Bueno, esta ya la tengo abierta, ¿vale? Veis que no tiene plástico ni nada Pero bueno, es que la abrí para ver Que todo estaba correcto Pero bueno, volví a meter todo en su sitio Volví a cerrarla para hacer esto Entonces, lo vamos a abrir La voy a abrir aquí Delante vuestra Y me voy para otro lado, como siempre Y aquí está Preciosa, ¿eh? Por cierto Fijaros, esto sí que está totalmente cerrado, ¿vale? Está cerradita Con su plastiquito y demás Que bueno, esto No lo voy a quitar de momento, ¿vale? Lo voy a dejar así Porque hasta que no la conecte No quiero No quiero Abrirlo Pero bueno, lo voy a ir haciendo, ¿vale? Voy a ir sacando todas las cositas Esto, por un lado La dejo otra vez aquí dentro Bueno, no La voy a sacar La voy a sacar La voy a dejar aquí en un lado ¿Vale? Aquí está, preciosa ¿Vale? Vale Abrimos la caja, ¿veis? Aquí está Lo siento no tener más panorámica ¿Vale? Pero es que la cámara que tengo Es una mierda, ¿vale? La que viene con el portátil es antiguo ¿Vale? Entonces Pues es lo que hay Chicos, aquí tengo Para registrar la tarjetita ¿Vale? Con un código y demás Que no os lo voy a enseñar el código ¿Vale? Pero es la tarjetita Para registrar la capturadora ¿Vale? Y Esperaros un momento Que yo soy un poco pato E inútil Aquí estamos ¿Vale? La caja sale así Perfecto, chicos Aquí está Voy a acercar un poquito La abrimos por aquí A ver Eh, sí Por aquí ¿Vale? A ver un momento Sí Ahí va Perfecto Muy bien Vale Y sacamos Todo lo que tiene aquí dentro Que me imagino que serán así ¡Uy! Se me ha caído Una cosita La cojo ¡Uy! Perfecto Muy bien Aquí Mira, trae una fondita Una fondita muy guapa La vamos a abrir Vamos a abrirla Soy un desastre Tengo aquí todas las cajas por medio No importa Vale Una fondita muy chula Para... Porque ya Como la palabra Y como el nombre de indica Es portable ¿Vale? Que se puede transportar ¡Uy! Que me lo voy por... Fijaros Muy bonita ¿La veis? Muy bonita Pone A ver media Ahí está Lo dejamos en un lado Perfecto Vale Aquí empezamos con los cables Este cable No tengo ni idea De para lo que vale Parece... No tengo ni idea Chicos Lo siento Eh... Tendré que mirar las instrucciones Fijaros Aquí viene No lo voy a abrir ¿Vale? No sé si alguien sabe lo que es Que lo pongan en los comentarios ¿Vale? Lo dejo aquí en un ladito También lo que realmente me interesa es esto Este cable Es el de HDMI Que es este... Este es el que me va a dar la función Tanto de... Para conectarlo A la Play O para conectarlo Al ordenador ¿Vale? Ya que mi ordenador Como ya os dije Le he puesto Una tarjeta gráfica Bueno No sé si os lo he comentado Me parece que no os lo he comentado Bueno Eh... Le he puesto una tarjeta gráfica Bastante guapa La GTX 960 GeForge ¿Vale? Y... La verdad que va bastante bien No la he podido probar todavía Ya que me faltan un par de cositas De... Que colocarle al ordenador Pero bueno En breves instantes Estaremos jugando en PC ¿Vale? Y... Aquí lo tengo ¿Veis? Este es el HDMI Que voy a conectar A la vermedia por detrás Que tiene un conector Aquí no sé si os lo habéis visto Bueno Tiene dos ¿Vale? Tiene dos entradas Bueno Dos entradas Sí Dos entradas tiene Dos entradas O salidas Eh... O salidas ¿Vale? Porque lo conectamos Pum Conectamos A la televisión O a donde O a la pantalla Que vayamos a utilizar Y el otro va A la Play O al ordenador ¿Vale? Por otro lado ¿Qué más cables tenemos? Tenemos este cable Este cablecito Que es A ver un momento No sé si abrirlo Vale Este es el mini USB Que es el que vamos a conectar A la... Perdonad Que se me atenuaba la pantalla Y no me veo Y no sé si me estoy grabando Si estoy grabando bien O no estoy grabando bien Como siempre Bueno Este es el mini USB Que una parte va A la portable Que es el mini USB Que va aquí En esta rendija En esta ranulita De aquí ¿Vale? Y el otro va al ordenador ¿Vale? Perfecto Y luego tenemos Esto que es Eh... Ni idea ¿Vale? El mini USB es este Sí, que me he equivocado yo Perdonad ¿Eh? ¿Y dónde va conectado? A este lado ¿Ves? Este lado Perdonad Que me he equivocado yo ¿Vale? Este lado Es el que va conectado Al ordenador ¿Vale? O a la Play ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque esto No lleva batería Y no lleva pilas Y no lleva nada Esto directamente Coge la energía De... Por USB ¿Vale? No va enchufado a... A la red eléctrica No lleva un enchufe Como puede llevar la Play Como puede llevar el ordenador La tele O cualquier cosa ¿Vale? No lo lleva Va directamente enchufado A la Play ¿Vale? Por medio de un USB Así es como... Como recibe la energía Por lo tanto Esto apenas gasta Bueno, no gasta nada Así que... Estupendo Y luego tenemos otro cablecito aquí Que la verdad Que es que yo estoy bastante... Ah... Es un jack ¿Vale? Es un cable jack ¿Vale? Que no sé Para qué narices servirá Ya lo miraré Las instrucciones bien Conectaré todo bien Porque ya os digo que Que no tengo ni idea Aquí están las instrucciones Bueno, esto es una... Esto es un folleto Sin más Y las instrucciones están aquí ¿Vale? Que me las leeré detenidamente Y la colocaré Bueno, detenidamente tampoco No soy mucho de leer instrucciones Soy más de probarlo ¿Vale? Pero bueno Aquí está por si tengo que echarle un ojito Un ojito Al loro Con el tema Bueno, la voy a dejar en un lado Aquí Y luego la guardo Y la dejo tal cual estaba Ya que ahora mismo No me voy a poner a montarla Porque si os digo la verdad Os voy a ser sinceros Aquí son las... A ver qué hora es Son las 12 y 25 De la noche ¿Vale? Entonces, por tanto Yo estoy reventado Chicos, lo siento Estoy ya... Estoy ya off Del día Pero bueno Me apetecía hacer esto Para... Para ya... Porque si no Al final me... Me alargo mucho Y... Fijaros Esto es otra cosita Que me han traído los reyes Ya para... De forma más profesional ¿Vale? Porque el que tengo Os lo voy a enseñar ahora Ya que no os lo he enseñado nunca Os lo voy a enseñar Este es el que me han traído ahora Vamos a abrirlo ¿Vale? Ya que este... Este está totalmente cerrado Vamos a ver Si consigo abrirlo Sin joder mucho la caja Porque no sé si vendrá bien O vendrá mal No tengo ni idea Bueno, aquí está Miradlo Lo estoy abriendo Con estos deditos que tengo ¡Dámonos! ¿Vale? Vamos a ver Ahí tenemos uno abierto Ahí tenemos el otro Y abrimos 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 Sin romper la caja Por favor Bueno, aquí viene ya un cable Que es el cable A ver Este es el de USB ¿Vale? Aquí lo tenemos USB Bajamos por los lados Aquí viene El micro Que viene con un jack Que se puede quitar Por lo que veo ¿Vale? Bajamos aquí Aquí tenemos ¿Cuál es este? Este es el jack ¿Vale? También Con unos conectores Que desconozco totalmente Estos son los antiguos Yo no sé esto Para qué vendrá Bueno, en fin Aquí están estos conectores Que no sé para qué sirven Pero bueno Como bien os he dicho Los miraré Y ya os lo contaré ¡Uy! ¡Qué guapo! Se ha caído algo Ha caído algo aquí ¡Perdonad! Ah, bueno Las instrucciones Y un poquito de esto de gel Para que no huela mal Bueno ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Madre mía! ¡Qué guapos, chicos! Vamos a ver Bueno, vienen ahí un poco Un poco Aquí están los Los Uy, perdonad Los altavoces Bueno, lo que son los altavoces ¿Vale? Uy, los altavoces Los auriculares Aquí están ¿Los veis? Son muy bonitos Me encantan Ahí los tenéis Ahí los tenéis Perfecto Uy, no os he dicho la marca Ahora que estaba yo Pispándome Es que viene aquí el cable Fijaros Mirad como viene el cable Viene ahí enrolladito Y ahora mismo No me voy a poner a quitarlo ¿Vale? Ya lo quitaré Tranquilamente Cuando Los pruebe Que va a ser ya Mañana O yo que sé Son Eh... Pues os digo la verdad Turtle Beach Turtle Beach ¿Vale? O algo así 60p Son Air Force Recon Turtle Beach No sé si se me entiende bien O no Porque la verdad Que yo el inglés Nada Cero Nothing ¿Vale? Ni idea Chicos Lo siento Pero bueno Sí La marca es Turtle Beach Que por lo visto Es bastante buena Por lo que he podido leer Por ahí Y ver ¿Vale? Así que aquí lo tenéis Por si a alguien le interesa Comprárselos O lo que sea Esperaros a que los pruebe ¿Vale? Y ya luego os explico Si funcionan bien Si se escucha todo bien Si graba bien Y demás ¿Vale? De momento simplemente os enseño Lo que hay Tiro por ahí la caja Muy bien Sin romperla ¿Vale? Entonces Otra cosita que os voy a enseñar Que esto ya es fuera de unboxing Porque está abierto Es otra cosita que me trajeron los reyes Que es el mando Para la... Para el PC ¿Vale? Que bueno Es el de Xbox Que lo estuve buscando ¿Vale? Y por lo visto Es bastante bueno Y va bastante bien No tengo ni idea Es bastante ergonómico Por lo visto Así que la verdad Que es bastante chulo Es muy parecido al de Play 4 Los botones un poco diferentes Y bueno Luego traía esto también Que esto es para conectarlo Que debe ser el... El Bluetooth Porque es inalámbrico ¿Vale? Lo habéis visto Es inalámbrico No tiene cable Ya que lo quería así Porque yo Normalmente grabo Normalmente no Siempre grabo En el... En el... En el salón De mi casa Y no me llega el cable bien Habéis visto que los... Que los auriculares Traen cable ¿Vale? Pero trae un cable Bastante largo Entonces no tengo problema De enchufarlo En un sitio o en otro Eso me da lo mismo Bueno Este es el cable Para conectarlo Mediante USB Al ordenador Y aquí Esto es el Bluetooth Que llevará una pila O lo que sea Ah no, no, no Perdonad La pila la lleva el mando Esto va La corriente la coge Desde el ordenador Como la vermedia ¿Vale? Y otra cosita Que os voy a enseñar Que... Un segundito Perdonadme Que vuelvo en un periquete Como esto Vale Y... Esto es lo que os iba a enseñar ¿Vale? Estos son los cascos Que yo utilizo Que son una mierda Pero me... Me hacen el servicio ¿Vale? Así que fijaros Esto es lo que yo estoy utilizando Ahora mismo Perdonad Que como veis Solo tiene Un auricular Y el micro ¿Vale? Esto es lo que Lo que yo utilizo Para grabar Mis gameplays ¿Vale? Diréis Pues es una mierda Pues sí La verdad que es una mierda Pero... ¿Han quedado bien Los gameplays o no? Muchos decís que sí Bueno, la mayoría Y entonces Fijaros Pero ya... Ya dije Joder Esto... Esto está yendo a más Y en el canal Ya somos 194 He visto hoy Y esto está subiendo Muy rápido ¿Vale? Así que ya necesitaba Algo más Algo mejor ¿Vale? Entonces, bueno Pues... Me han traído Esos pedazos de auriculares Que tienen una pinta increíble Y ya os lo... Os lo contaré Como... Como van Como se escucha Como gra... Como... 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 Como graban la voz Y como... Y... Bueno, y eso Y como graban la voz ¿Vale? Tampoco me voy a enrollar mucho más Y aparte vosotros Os agradeceré En los siguientes gameplays Que veáis Que escuchéis Y demás Por favor Que os agradezco Que me digáis Como se escucha ¿Vale? La voz Si se escucha bien Si se escucha mal Distorsionado Lo que sea Me da igual Ponerme en los comentarios Que todo esté correcto Y no haya ningún problema ¿Vale? Así que nada Chicos Esto ha sido el unboxing Y no tengo nada más Que enseñaros La verdad Haré más unboxing Cuando vaya comprando más cositas Cuando vaya adquiriendo más cosas Tengo otro pensado también De otras cosas Que de... Diferente Que no tiene nada que ver con este Pero no os voy a decir De qué va a tratar ¿Vale? Ya lo veréis Por el canal Así que nada Espero que os haya gustado Todas estas cositas Y ya las probaré En los próximos gameplays No sé si en el próximo Concretamente O un poquito más adelante Cuando tenga un poquito de tiempo Me monte todo esto Viendo el tinglao Ya Lo veréis En fin Muchas gracias Por vuestra atención Ya sabéis Darle al like Si os ha gustado Compartir este vídeo Aunque no es una tontería Pero bueno Pero compartirlo Porque habrá mucha gente Que le interesen estas cositas Y que a lo mejor Quiera ver cómo funcionan ¿Vale? Entonces Pues Ya sabéis Compartir Suscribiros Y ya sabéis Que lo más importante Para mí Es que seáis muy felices Nos vemos Nos vemos en el próximo gameplay Bye bye Bye